Y para terminar con esta emisión central, Next Bottle es un dispositivo multifunción que pretende cubrir varias necesidades de su propietario. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. El dispositivo funciona como botella de agua reutilizable y ayuda al propietario a contribuir menos con el creciente problema de las botellas desechables. También brinda la función de speaker Bluetooth, dotado con botones físicos para reproducir, pausar, saltar pista y subir volumen. El compartimiento donde va el agua es desmontable, lo que permite refrigerar o congelar bebidas antes de usar Next Bottle. Además, tiene un portador de llaves para que el usuario solo tenga que llevar en sus manos una cosa. La base de Next Bottle puede sostener y cargar cualquier dispositivo electrónico del tamaño de un iPhone 6 o menor. También se puede utilizar con un cable de USB para cargar los dispositivos más grandes.